Alaben al Señor porque Él es bueno y su amor perdura para siempre. Dice la palabra de Dios en el Salmos 18, verso 1. Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. A Dios no solo se le pide, también se le agradece y se le ama. Es tiempo de que expreses a Dios cuánto le amas y lo agradecido que estás con Él. Alábale, glorifícale, adórale y honrale. Dios merece tu adoración y que de tus labios salgan palabras de agradecimientos. Recuerda siempre que Dios es tu fortaleza, que te ayuda y te guarda cada día. Jamás duerme el que te cuida. Dios está despierto siempre. Por eso hoy, alábalo, glorifícalo, adóralo. Dios merece todo. Que Dios te bendiga inmensamente. Y que tengas un hermoso día agarrado de la bendición de Dios. Recuerda que Dios es bueno. Dios es grande. Él ha ganado.